¡Suscríbete al canal! ¡Pim, pam! Vamos a verlo, ¿vale? New Journey Desgraciadamente está en inglés Personajes bloqueados, ok Se van desbloqueando a medida que vas avanzando Tenemos a Wanderer Vida, 26 Velocidad de ataque, daño, velocidad, RNG Suerte, quizá ¿Y esto qué es? Empiezas con estas cosas Ok Capucha, guantes, coax Supongo que es como la capa Pantanones, botas Guantes mágicos, ok Dificultad Supongo que es esto, ¿no? Normal primero Journey, Traveller, ok Venga, a ver qué tal Olomento Hay voces Estoy grabando, tengo audio Eventide Pass Trial Un poquito Bibi el personaje, ¿no? No tiene cara Está muy bonito Está muy bonito, cabrón ¿Puedo jugar con...? No Lo voy a decir con mando, pero no Eh... Coger el libro misterioso Vale Traveller Tips Cofres Vale, estupendo Podemos esprintar Ahí va, qué susto, coño Guitarra del Bardo Accesorio Tenemos un... Un esto, coño No me sale el nombre Rodar, lo que sea A ver esto Hostia, es un poquito... Eh, un poquito el Den Ring, ¿no? Qué grande el mundo Mira la marca aquella Full el Den Ring, chaval Qué bonito Porque saben las coordenadas ahí arriba Recolecta tres No sé qué he recolectado, ¿vale? No tengo ni idea ¿Esto qué es? Esto es un pico Ah, mira Para extraer cosas Qué guapo Eh, buen minijuego Muy chulo Y menos que cuanto más tiempo... Cuanto más lo hagas Y más aciertes Ay, mierda, he fallado Claro Cuanto más lo repitas Y más ganes Puedes seguir haciéndolo, ¿no? Armas Cada arma tiene dos ataques A distancia, me lees Algunas armas son mejores que otras En... Pues eso Dinero, experiencia Vale, guay Tengo un libro flotante Vale, aquí vemos un poquito Eh, puedes subir de nivel las cosas Que llevas equipadas Misiones Coleccionables Vale Mapa, habilidades Tengo la cosa esa del bardo, pero... Reliquias Cero de 30 Pero lo del bardo no era una reliquia Bueno Y te voy a pegar a Mele Puñetazo Eh, que guapo, ¿no? Au Me ha hecho daño Puedo rodar El tío, lo que ha hecho, ¿eh? Vaya dos... El otro, ¿dónde va? Pero bueno No seré yo aquí... Campeón de Muay Thai ¿Por qué se está escapando del esqueleto ese? Nos hable por este lado Es un mundo... O sea, parece que... No parece que sea un mundo procedural Sino es un mundo ya preestablecido En el que tendrás que explorarlo Y llegar lo más lejos posible en cada run ¿Sabes? Para ir desbloqueando zonas Mira, contratos Tengo que matar a 28 esqueletos Aceptar Un problema gigante Y si las cojo todas, ¿qué pasa? He pillado tres contratos de esos Me recuerda un poquito A Elden Ring Y me recuerda también un poquito A... A Risk of Rain Un poquito de todo, ¿eh? Me recuerda un poquito de todo, tío Esto no sé qué es Ladrillo Eso es un ladrillo ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, entiendo que la forma más óptima de pelear Es así, ¿sabes? Una babosa Porque puedes ir a melee Pero creo que no es muy óptimo, ¿no? Bueno, parece que sí, ¿eh? Les parto en dos Donar 18 dineros 14% de probabilidad ¿Ese es el de antes? ¿El que estaba escapando? Mira Tiene caída el hechizo, ¿eh? Creo que no llega No, este esqueleto es otro Vale, ya estaría Habilidades Vale, cuatro habilidades Quiero sacar lo del donativo ese, ¿eh? Enemigos ¡No! Pues me he dejado todo mi dinero en vano ¿Qué pone aquí? Freedfjord Eventide Pass ¿Qué es esto? Freedfjord Ítem desbloqueado Botella de Ember Aparecido en el Hollow Hemos desbloqueado un ítem Si me preguntas qué desbloqueado no tengo ni idea Dos rocas A ver, había otro camino, ¿verdad? A ver La musiquita es muy guapa Freedfjord Ah, mira Atajos Atajos Este es el atajo del principio, ¿no? El que tienes por debajo Pues voy a ir de 840 de dinero Ah, por el contrato que hemos completado, ¿no? A ver Collections Monstruos Objetos Los menús son muy pobres, ¿eh? Los menús son muy feos, tío Si puliesen un poco eso ¿Por qué me salió un esqueleto aquí, coño? Si ya lo maté Ah, se fue el que escapó Tonto ¿Puedo coger otro contrato? Este mismo, ¿no? Vale Solo puedo tener un máximo de 3 ¿Dónde estaba el altar aquel? Aquí, ¿no? ¿Qué me ha dado? Hay algo ahí, ¿eh? Ice scroll ¿Pero cómo lo uso? Mira, estoy subiendo todo esto Un poco Collections Monsters No, monsters no Objetos ¿Cómo uso lo que he cogido, tío? Habilidades No puedo poner nada, ¿no? Pero he cogido un hechizo de hielo Oye, ¿por qué no me bajan vida, tío? No me bajan la vida Estoy muy roto Tengo la guitarra en la espalda Vale, ese es el atajo, ¿no? Ah, mira, coño El objeto Botella de embers Flappy Incremental dash Me transformé en una bola de fuego Que mueve e incrementa la velocidad No sé qué ¡Hostias! Ahí es el concepto Rocklight Ahí lo tenéis Vale, pero No hace nada la bola de fuego esta A ver No hace nada la bola de fuego Y la vida no me baja, ¿eh? Por aquí ya fui Vale Colección Monstruos Monstruos no Habilidades Transforming to a ball of fire And move with increased speed Ah, vale No hace daño Simplemente es Para moverte Más deprisa Voy a castaña, coño ¿Hay mapa? Sí, pero no puedo verlo, ¿no? Buenas tardes Una tortuga A miel, señor La tienda Friendly flock Accesorio Me da más velocidad ataque, creo Rusty sword and shield Más vida y más daño Travel boot se convertirá en mit de experiencia cuando aplicas la... Es que es muy raro todo, ¿eh? ¿Y cómo subo de nivel esto? Ha cambiado de eso Va a subir... No sé Cambiar Ah, esto hace muy poco... La rustia hace muy poco daño A ver Y me defiendo Ah, y... Y lanzo espadas Qué guapo, ¿eh? Nada, prefiero mis puñetes Me gusta el concepto Me gusta mucho el concepto mundo abierto Roguelike Mola un montón, ¿vale? Pero, ¿qué? ¿Soy inmortal, o...? Esos que son... Son como setas, ¿no? Más uno Daño de veneno Lo que vamos a probar Antes de acabar A morir, ¿vale? A ver, ¿cómo es la progresión? ¿Esta gente quién es? Buenas tardes ¿Quiénes sois? ¿Esta gente quién es? No puedo hablar con ellos ¿Y esos globos? ¿Puedo entrar aquí? No sale por este lado Ok Hay un barco ¿Qué tengo encima? Como pajaritos He subido nivel Los... Los... El equipamiento, ¿no? Flames scroll Visible No entiendo muy bien esto, tío Ahí se scroll Mira Vale Vale Yo estoy reventando a todo el mundo Eh, ¿qué es esto? Caballero Ah, pero te spameo aquí el ataque Control ¿Qué es eso de control? Poción de daño Ah El combate es un poquito regulero, eh Ah, ¿what? La animación del personaje ¿Otro más? ¿What? ¿Puedo farmear este tío, no? Paul Axe Hace uno de daño A verlo Joder Como pega, ¿no? Por ahí no puedo ir Es un arma rara Pero es un poco pocha, ¿no? A ver Un castillo ¿Habrá voces en este juego? Qué rápido voy corriendo, ¿no? Eh, me he capillado Vale ¿Por qué ataco tan lento ahora? Los personajes no tienen mucha inteligencia, ¿no? La IA del juego es un poquito regulera, eh Estoy a punto de subir de nivel, ¿verdad? Es que no entiendo No entiendo los menús Ni entiendo nada de lo que estoy haciendo No sé qué es esto No quiero caerme ¿Qué es esto? Roommage ¿Esto qué es un atajo? ¿Por qué me estoy curando todo el rato? ¿Lo veis abajo que me curo? La vida no me baja Me curo pegando Se supone que está muerto ese tío ya Por Dios, lo que pego ya, ¿no? Aquí hay un altar Ah Los donativos, ¿no? ¿Qué me has dado? Shinai Unboken Yo no sé dónde estoy yendo La candelabra ¿Y qué hace la candelabra? O sea, la recojo, pero No me dices lo que estoy recogiendo Level 3, level 4 Hago 14 de daño Por la cara, ahora Un boss ¡Se viene boss! ¿Me ha matado? No A ver, te voy a spamear a hostias Y ya está ¡Ping fuck! Me te transportará a otra región cercana Dice Eventide Hills Eh, no sé qué me has dado ¿Qué necesitas? ¿Buscando artefactos? No sé qué Vale Tráeme cinco reliquias Great wood crossing Ah, puede ser que una de las cosas que cogí Son los pajaritos que tengo en la cabeza ¿No? Eso no lo tenía antes Eventide Hills Le quito nada, eh Pero es que spameo el ataque Y el enemigo no hace nada, tío Voy a subir 400 niveles ¿Y esto dónde me lleva? No sé qué Sister Eventfall Sister Fragmentos de no sé qué Puedo ir por el agua En esa puerta hay un boss Poción de rango ponía ¿Cuánto quita mi hechizo? Ah, que ahora tiro bolas de hielo Por el amuleto Por el amuleto que cogí, ¿no? Aquí seguramente hay que reunir X fragmentos y tal Para abrir esta puerta, ¿no? Cero de dos fragmentos Lo voy a dejar por aquí, chicos A ver Tengo sentimientos encontrados Por un lado Me gusta muchísimo la ambientación del juego Me gusta mucho Porque es una mezcla De Juego Souls ¿Vale? Un Souls-like Con un Rogue-like Y está muy bien Pero creo que las mecánicas no están bien implementadas El combate es muy malo La IA es terrible Parece que no tengo ningún tipo de problema Al matar a cualquier enemigo Spameo el ataque y ya está Deberían pulirlo mucho Y estoy muy perdido O sea, estoy avanzando, avanzando, avanzando Y no veo No veo una progresión lógica, ¿sabes? Parece que voy a llegar al final del juego Y ya está Bueno, quitado todo eso Yo os digo La ambientación está chulísima Me encanta el personaje Me gusta como va implementando en su cuerpo Y en los ataques Las diferentes cosas que va escogiendo Está bastante guay Pero creo que deberían darle un pulido A las mecánicas Al combate A la exploración Al mapa A los menús Y... Es que es muy confuso todo, tío Es muy, muy, muy confuso Pero bueno, quitando todo eso Creo que tienen una fórmula interesante Que deberían pulir mejor ¿Vale? Creo que tienen una fórmula interesante Que deberían pulir un poquito mejor Así que nada, chicos Esto es Olomento ¿Vale? Le voy a seguir la pista de cerca A ver cómo va evolucionando el juego Y si os interesa Os gusta Recordad que lo tenéis abajo En la descripción Y poco más Dejad un like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¿Qué pasa? Que no sale la escena final ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!